con nuestra apreciada y querida escritora panameña Rosmery Tapia, quien ha tenido a bien compartir con nosotros sus hermosas y espectaculares obras. En este caso, el grupo de la Universidad del Istmo, Diurno, tuvo la oportunidad de leer la novela 20 años después. Ellos, a partir de esta obra, deben inspirarse para realizar un proyecto final de investigación. De tal manera que esta videoconferencia les ayuda a ellos a despejar algunas dudas que al momento de leer la obra se les haya presentado o tengan alguna inquietud o quieran conocer algo más de su escritora. Así, sin más preámbulos, los dejo en compañía de Rosmery Tapia. Buenos días, Rosmery Tapia. Ustedes dirán, se preguntarán, cómo surge esta obra. Mi obra más leída es Roberto por el buen camino. Cuando Roberto por el buen camino salió fue una verdadera sorpresa. A partir del 2004, yo ocupé el primer lugar en venta y lo sigo manteniendo. Así que esa fue la novela que me abrió las puertas anchas de la literatura. Que pasa que una doctora que reside en Canadá, pero estudia en los Estados Unidos, presenta en su tesis doctoral Roberto por el buen camino, Sara Escobar. y los asesores de su tesis le dicen, ¿por qué no conversas con la escritora para que ella haga la continuación? Y Sara me habla de un programa en televisión que tiene como 20 años, que después sale la continuación en Netflix. Y yo me quedé con esa duda, en la feria del libro en Santiago, en David y en Panamá, como si hubiera una conexión. Los muchachos digo, a las novelas políticas le hace continuación. A las novelas de misterio le hace continuación. Pero, ¿por qué no le hace a Roberto por el buen camino? Entonces, mi cuñado, Monsi, me dice que quería que yo lo visitara en que visitáramos una fundación, y yo voy a esa fundación, también hice la investigación en otra fundación, y entonces yo dije, hay que hacer la novela, porque lo que vive la familia cuando el joven decide rehabilitarse, es muy fuerte. Conversé con varias madres, y entonces llega el título. Yo no quería que tuviera ningún título, continuación, ni nada por el estilo, que fuera la continuación. Y se me llega la idea, yo voy a averiguar qué ha pasado 20 años después. Y yo cumplo 20 años como escritora. Por lo tanto, el título es 20 años después. Lo que pasa en la fundación, 20 años después. La persona que va a iniciar con la pregunta puede levantar la mano. Yo voy a cerrar mi micrófono para que haga la pregunta. ¿Quién va a hacer la primera pregunta? Levante la mano. Y active su micrófono. Cuidado, se pelean todos, que aquí va a saltar el zoom. ¿Quién va a hacer la primera pregunta? ¿Rompan el hielo, niñas, niños? ¿O los asusta la tecnología si ustedes son milenios? ¿Quién va a hacer la primera pregunta? En chat no lo puedo contestar ahora mismo para que sepan. Así que, ¿quién va a hacer la primera pregunta? Zayda, saca tu libreta de calificaciones. Tienes que desconectar tu teléfono para que motives a los chicos a que pregunten. Sí, jóvenes, vamos a iniciar. Recuerden que es poco el tiempo que tenemos y transcurre muy rápido. Así que vamos a aprovechar las interrogantes que tengan, por favor. A ver, Brian. Jóvenes. Y desconecten el... Tienen que conectar el micrófono. ¿Qué te parece? Quieren que hacer las preguntas, jóvenes. Nunca se han comportado así los estudiantes. Ya que... A ver, Stuart. Viene Stuart y creo que levantó la mano. Buenos días, sí, estoy con mi esposa. Aquí estamos los dos, profesora, en la conferencia que nos tome asistencia. Y bueno, la pregunta... Excelente. ¿Alguno de los personajes, profesora, es inspirado en la vida real o todo es ficticio desde que usted empezó con su primer libro? Bueno, Roberto es un personaje ficticio, pero basado en una investigación. Yo asistí varias veces al Centro de Cumplimiento. Y cuando yo hice la novela, ellos me presentaron la novela y yo les pregunté que qué les parecía la novela puridad realista. Ninguno de ellos preguntó por qué Tuti se murió. Ninguna de esas preguntas, porque ellos saben que esa es la vida del delincuente. El crimen no pasa. Así es que no está en ningún personaje en particular y en muchos en general. Hubo un chico que me dijo, yo soy tú. Cuando yo apreté el gatillo, yo lo único que quería era enfriar al man. Yo no quería cometer un domicilio. Pero la víctima luchó conmigo y yo disparé. Así es que está en una situación real, pero con personajes creados. La próxima pregunta. Buenos días, profesora y escritora. Yo quería hacerle la pregunta de por qué se inspiró a continuar con la novela. Por la sugerencia de la doctora Sara y también por la insistencia de los chicos en toda la feria. Decían, ¿por qué no continúa la historia? Y yo sentí la necesidad de celebrar mis 20 años con esa novela. Ok, gracias. Buenos días. Haga la pregunta. Sí. Primeramente, buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Más que una pregunta, es como la solicitud de un consejo. ¿Qué consejo nos daría a las personas que estamos interesadas en escribir un libro o una novela? Leer, 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 leer incansablemente. Así como caminar, aprendes dando pasito a pasito. Para escribir tienes que leer mucho y practicar, comienza por resúmenes de libros. Aparte de eso, hay muchos libros de creación literaria. Vete a mi página www.rosetapia.com Y ahí encuentras tutoriales. Y ahí encuentras tutoriales. Como yo no puedo dar seminario porque no tengo tiempo, hay 37 clases con recomendaciones de libro. Así que yo estoy segura que te va a interesar muchísimo. Muchas gracias. Muy buenos días, profesora y escritora. Esta novela se ve con mucho realismo realmente y por lo menos a mí me llegó mucho de lo que decía ahí. Entonces, ¿usted cómo hace para poder transmitir así a todos los que lee en su novela a que se vea tan realista? Muy buena pregunta, Zayda. Uno tiene que colocarse en la escena grabada. No hay de otra forma. Como si tú vivieras en la casa de esa familia. Yo era una invitada en la casa de mami. Yo vivía con ellos las escenas. Porque es la única manera que tú puedes hacer para que el impacto, que la persona se sienta, que ella es testigo de lo que tú estás narrando. Debo robertos por un buen camino. Debo robertos por un buen camino. Una historia paralela. A la historia. El que va a hacer la pregunta, que levante la mano y desbloquee el micrófono. Buenos días, buenos días para todos. Una consulta por la secuencia de los libros de Roberto por el buen camino y las otras secuencias que usted dice. 20 años después. ¿Usted cree pertinente o más adelante idealizar o crear una nueva novela que será la tercera parte? La continuación de la segunda parte. ¿O dejaría ahí a la novela? Yo nunca digo no. Ni no, jamás. Ni no lo voy a hacer. Porque si llega un evento que desencadena la continuación, yo lo hago. Miren, yo tengo el poder de desenmascaras, se presume culpable. Y ahora, en tiempos de cuarentena, me llegó a mí la inspiración para continuar esa novela. Y ya en un mes escribiendo, más de cuatro horas diarias. Hay días que escribía cinco horas. Ya tengo el manuscrito, tengo que revisar. Entonces, todo puede ser posible. Y yo nunca digo no, porque puede pasar algo que me lleve a mí a completar una trilogía, entonces. Excelente, muchísimas gracias. A la orden. Hola, muy buenos días. Bueno, depende del tipo de la novela. Hay novelas que requieren mayor información. Hay novelas que son más complejas. Y el tiempo de tu dedicación. Hay personas que dicen, este libro lo escribí en cinco años. En enero, escribieron una hora. En febrero, nada, los carnavales. En marzo, qué calor. En abril, me voy para la playa. En mayo, está lloviendo. En junio, San Juan. Así se van y se quedan cinco, diez años. Pero el que todos los días escribe, yo descanso nada más el domingo. Ahora también estoy descansando el sábado en la tarde. Tú tienes un trabajo sistemático. Tú lo puedes hacer en nueve meses, un año. Investigación, entrevista, revisada y todo. La única novela que me duró a mí más fue La raíz de Loguera. Eran dos tiempos. El mediterráneo y el tiempo contemporáneo. Armonizar esos dos tiempos me costó trabajo. Pero esa fue como mi maestría. A partir de esa dificultad que la superé. Porque yo jamás me rindo. Miren que todas las personas de mi edad no quieren saber de la tecnología. Yo en tecnología soy milenial. Ustedes no ven el fondo que yo le puse a mi Zoom. Ya yo soy experta en Zoom. Ustedes dirán, wow, qué oficina. Para que ustedes vean. Entonces, nunca se rindan. Y en un año, si te dedicas, puedes tener un libro terminado. Buena pregunta también. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Hagan las preguntas rápido para que no queden espacios en la grabación. Ya nos quedan ocho minutos. Así es que hagan las preguntas. Buenos días. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, tengo una pregunta. ¿Considera usted que la novela ha podido lograr cambiar a algunas personas que tenían una visión acerca del pandillerismo? Me refiero a personas que querían entrar al mundo del pandillerismo por diferentes razones y al leer la novela cambiaron sus pensamientos. Total y absolutamente. Inclusive personas que ya estaban en pandillas que se salieron de la pandilla. Porque saben que tienen tres destinos. La cárcel, el hospital o el cementerio. Y el mensaje contundente en Roberto por el buen camino es el crimen no paga. El que hierro mata no va a morir a sombrerazos. Entonces es bien importante eso. Ese es un mensaje contundente. Y 20 años después tiene el mensaje del aborto, del embarazo en adolescentes, de las sectas. Tiene muchos mensajes y muchos temas que ustedes pueden desarrollar. Tiene muchos mensajes y muchos temas que ustedes pueden desarrollar. ¿Será que ya no hay más preguntas, Zayna? Si no hay más preguntas, entonces cerramos el conversatorio. Pero antes de cerrar el conversatorio, avísenme si no hay más preguntas. Yo podría hacer otra pregunta. Con mucho gusto. En su opinión, basada en su experiencia, ¿qué usted opina del tipo de novelas que relatan como historias de una experiencia propia? Por dificultades ya sean en temas de algo que se vive constantemente, que es el bullying y historias así personales de vida. Son válidas porque la experiencia de una persona que sufrió, vamos a suponer bullying o maltrato doméstico, puede hacer un llamado a la conciencia de una persona que ve que a ella le están haciendo. Entonces puede reconocerse en la novela. Así es que las novelas autobiográficas para mí tienen un gran valor. Gracias. Jóvenes, recuerden que esta videoconferencia tiene un valor y yo deseo que ustedes puedan aprovechar esta oportunidad. Bueno, tengo otra pregunta. Para poder escribir un libro, como usted dijo, hay que tener mucha constancia y mucha motivación. ¿Cómo uno sabe, cuando uno quiere hacer un libro, cómo saber cuál es el tema que a los lectores le llama la atención? Porque uno no puede hacer esto, un libro por hacer, uno tiene que hacer un libro que al público le interese realmente. Bueno, eso está, mira, si tú vas a hacer una novela de un tema social que han sufrido muchas personas, vas a tener un gran público. Si vas a hacer una novela de miedo, de suspenso, como el murmullo de la sombra, vas a tener a los jóvenes, a los jóvenes y aparte de los jóvenes, vas a tener a toda la persona que le guste el suspenso. Entonces, tú puedes hacer como una encuesta, pero yo les diría a ellas que al principio no se preocupen por eso. Las novelas que están bien escritas y que la persona ha puesto todo su empeño en realizarlas, van a encontrar lectores. Si van a hacer alguna pregunta, desbloqueen el micrófono. Láganla rápido porque vamos a ver hasta cuándo nos permite seguir. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Tenía una pregunta para usted respecto a lo que dijo sobre el tema de suspenso. Hay un libro que usted escribió llamado El murmullo de las sombras. Yo me lo leí todo. Me encantó ese libro y quería saber en qué se inspiró para hacerlo. ¿Cómo surgió la idea de usted hacer ese libro? Bueno, ese pedido me lo hizo un niño de 10 años en una feria del libro. Llegó, burló la seguridad y quedó al lado mío y me dice, escritora, yo quiero que me haga una novela de miedo. Digo, ay, yo no puedo. Dice, ¿cómo no va a poder si es mi escritora favorita? Digo, lo voy a intentar. Y me dice el chico, con eso me basta, porque si usted lo intenta, lo logra. Mira la fe. Cuando yo llego a mi casa, yo llego como a una novela de miedo. Yo nunca he tocado ese tema. Y entonces, yo siento, entro al apartamento como un murmullo. Veo una sombra y cuando miro al espejo que tengo en la pared, en la pared, la portada, como una bruja saliendo. Lo que el miedo te hace ver del espejo. Inmediatamente puse el título, El murmullo de la sombra. Y entonces pude tener el título y comencé la novela. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, lo que sí han llegado de último? Sí, dígame. ¿Usted planifica la historia antes, o sea, con detalle antes de escribirla, o la deja surgir? Usted misma, sí. Bueno, te voy a decir que esa es una pregunta de escritor. Yo hago una estructura. El tema de la novela. Si el escritor no tiene claro el tema, va divagando. Yo tengo el tema de la novela. Yo pongo una estructura. ¿Cuántos capítulos? Los episodios. Porque hay novelas que tú lees y no pasa nada, absolutamente nada. Y eso lo encuentran lectores. Entonces, una vez que hago la estructura, si cuando estoy haciendo la novela, yo siento que algo me llega, yo digo, inmediatamente cambio esta parte. Yo he cambiado inclusive finales por un sueño. Entonces, eso depende del desenvolvimiento de la trama mientras tú vas escribiendo. Así que las dos cosas. Haces una estructura, pero con la capacidad para poder cambiar. Más que una pregunta, quisiera darle las gracias en nombre de todos mis compañeros por habernos brindado un momento dentro de su valioso tiempo, por habernos dado consejos, por haber aclarado nuestras dudas y básicamente por todo en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una persona de admirar. Yo en lo personal me encanta, me encanta cómo redacta su novela, la trama que tienen en ella. Y la verdad que muchas gracias en nombre de todos mis compañeros y creo que todos estamos muy agradecidos por la valiosa oportunidad. Gracias a ti, Elkis, y a todos los estudiantes, y a los que no participaron esta vez participarán en otras. Yo sé que cuando uno tiene un cambio, hay un cambio en la vida de una herramienta tecnológica, uno en los primeros momentos se resiste. Pero yo quiero que ustedes sepan que la profesora que tienen, desde el día uno que yo le dije de la tecnología, ella dijo que sí. Porque Zayda es una profesora que va a la vanguardia de todos los avances tecnológicos. Yo ahora le quiero pedir a Zayda que cierre el conversatorio y que nos dé unas palabras para que cerrar con la participación. Esta convocatoria está hecha de también estructurada desde el inicio del cuatrimestre. Siempre al final tengo por norma tener una videoconferencia. Anteriormente llevaba a Rosmería al aula de clases, la buscaba, ella les puede referir. A donde ella estuviera yo la llevaba y nuevamente regresábamos, retornábamos a su casa. Pero cuando ella me dice, ya tengo la solución para que no andes tan tarde o muy temprano buscándome, me dice, tengo las videoconferencias. Digo, bueno, vamos a Rosmería. Ahí en la UDI hemos tenido muchas dificultades para las videoconferencias por lo de las manos. Se cae la videoconferencia, se pierde la continuidad. Pero gracias a Dios los estudiantes inmediatamente ellos sacan sus celulares porque ustedes tienen, tienen muchos conocimientos. Ustedes saben realizar este tipo de actividades. Y miren, terminamos con un celular de los estudiantes. O sea, de verse tan motivados porque esta actividad es grandiosa para mí y me gusta participar a los estudiantes porque ellos pueden tener una vivencia, ese contacto con el escritor en vida. De qué vale que yo les ponga a leer una obra de un escritor y no estoy desmeritando, pero que usted pueda decir, yo quiero saber un poquito más. ¿Por qué mata a Tuti? Yo recuerdo siempre esa pregunta de un estudiante cuando leímos Roberto por el Huelta a Mí. ¿Pero por qué tiene que matar a Tuti? Y son interrogantes que se le presentan al lector, a ustedes, jóvenes estudiantes, y que cuando están así, el final, yo esperaba otro final. Son situaciones que los estudiantes enfrentan cuando terminan de leer la obra y que a mí me fascina, me llena de satisfacción cuando el estudiante es capaz de compartir su experiencia lectora. Porque esto, para ustedes, es una semillita para que ustedes les agradezca leer. ¿Y qué más que leer a su escritora favorita y famosa de nuestro panamá, Rosmery Tapia? Un agradecimiento por siempre. Te llevo en el corazón, Rosmery. Tú lo sabes, te aprecio. Eres una gran persona. Y yo quiero exhortar a mis estudiantes a que continúen leyendo, ya sean tus obras o los otros... No sé, te escuchas, Zayda. Eso es lo importante, que el estudiante sea capaz de desarrollar ese hábito de la lectura. Dirán, ay, la profesora, ellos me conocen. Sí, y ellos saben que de ellos espero más. Entonces, lamento, hay estudiantes que están escribiendo, que no han podido conectarse, pero nosotros esta tarde vamos a tener otro conversatorio a las seis y que ellos puedan solucionar su problema. Claro, porque ellos pueden... Rosmery, un abrazo fuerte. Pero yo quiero comentarles algo, Zayda. Recuerda cuando fuimos a la UDI de Bellavista, que yo me di cuenta que dos tipos nos seguían. Ahí yo sí dije, no podemos salir más de noche. Ustedes no saben lo que yo corro con tacón. Y cuando el guardia de seguridad vio que yo venía corriendo, él se adelantó. Y entonces los tipos se fueron. Miren a todo lo que se exponía la profesora y me exponían a que nos asaltaran de noche. Y en la UTP, a veces las conversaciones, los conversatorios terminaban a las once de la noche. Me llevaba a la casa a qué hora ella llegaba a su casa. Entonces, la tecnología es para que nos facilite la vida. Porque trabajar todo el día y quedarse hasta las once y media, eso es muy fuerte. Así es que yo les agradezco a todos los que participaron. A los que no, conéctense a las seis de la tarde, que ustedes también pueden hacer preguntas. Ya ustedes tienen la experiencia. Y también quiero saludar aquí a Víctor, el representante del editorial distribuidora Levis, porque él ha seguido todo el conversatorio. Así es que, si quieres unas palabras, Víctor, con mucho gusto. La verdad, la verdad que estuvo muy bonito todo. A las seis de la tarde también voy a estar online con ustedes. Y me pone muy contento que hay tantos estudiantes usando esta plataforma Zoom para estudiar, ¿no? Y para estar con los profesores y con nuestra Cosmerita. ¿Cómo no? Cómo no, muchas gracias. Entonces no salió, me puso la foto en vez de salir. Vamos, bueno, ya nos despedimos, jóvenes. Vamos a pausar en la graduación.